Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Grupo Sin Fides, yo soy Roma y hoy les traigo un video que me estuvieron pidiendo un montón. Vamos a pasar un recorrido por todos los tipos de inversiones que hay, desde la más fácil a la más complicada. Les voy a dar técnicas, les voy a dar diferentes tips y les voy a dar consejos para que ustedes logren hacer todas las inversiones. Es bueno saber los tipos de inversiones que hay, cómo ustedes las pueden trabajar y en una serie poder usar las que ustedes necesiten. Recuerden suscribirse en el botoncito rojo que está acá abajo, pueden activar la campanita para que les avise siempre cada vez que subimos un nuevo video. Y darle like si este video les gusta, si este video les ayuda. De verdad que ustedes estén del otro lado, miren los videos, le den like, lo compartan y obviamente se suscriban. Hace que nosotras podamos seguir subiendo videos y esta familia siga creciendo y esté viva por muchos, muchos años. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ir desde la más fácil hasta la más difícil. La primera inversión que vamos a ver y la más fácil es usando el piso. Esta es una técnica que podés utilizar si recién estás comenzando. Las primeras veces que invertimos nos encontramos quizás un poco desorientados, así que usar la energía del piso, usar un buen salto para poder invertir es súper útil al comienzo. Así que nos vamos a colocar de costado a la tela con los brazos flexionados. Es muy importante que dejes los brazos flexionados hacia el pecho para evitar hacer una fuerza extra que probablemente todavía no tengas. Damos un buen salto desde el suelo y llevamos las rodillas al pecho primero sin alejar los brazos del torso y luego nos dejamos ir hacia atrás extendiendo las piernas. Procura que tus piernas queden bien plegaditas al torso. Y si necesitas algunos tips más, recuerda ver el video de errores al invertir que te van a ayudar muchísimo si todavía no lo logras. Una vez superada esta inversión, vamos a intentar invertir arriba. No hace falta que tomes una gran altura, pero sí que despegues los pies del piso para evitar dar el salto. Y vamos a hacer la misma técnica. Vamos a soltar los pies, vamos a llevar las rodillas al pecho, siempre con los brazos flexionados. Y luego nos vamos a dar vuelta. Esta es la segunda inversión y es una de las más fáciles. Luego ya comenzamos a invertir con las piernas extendidas. Brazos de vuelta en la misma posición, flexionados hacia el pecho y vamos a soltar la tela y abrir las piernas bien bien estiradas. Llevarlas hacia el pecho en inversión. Para esta inversión ya vas a requerir un poquitito más de fuerza, pero si ya lograste las dos anteriores, es bueno que sigamos avanzando. Una vez superada la inversión con brazos flexionados y piernas extendidas, vamos a tratar de invertir cambiando de lado. Dejamos los brazos flexionados, invertimos y enseguida cuando bajamos las piernas, vamos a pasar por detrás de la tela y enseguida vamos a invertir por el otro lado. Es importante que lleves tu pierna de costado envolviendo la tela para darte ese envión en la segunda. Esto es más que nada coordinación. Si bien se necesita fuerza, una vez que lograste invertir con piernas extendidas y brazos flexionados, debería por lo menos salirte uno o dos cambios de lado. Ahora pasamos a una de las cosas más difíciles, que es trabajar con brazos extendidos. Yo siempre les digo a mis alumnos que si recién están comenzando, tienen que trabajar con brazos flexionados. Porque cuando trabajan con brazos extendidos y no tienen un cuerpo entrenado, se cuelgan de la articulación del hombro y eso lo único que va a traer es lesiones y no van a estar trabajando correctamente. Así que si son principiantes, por más que sientan que trabajan colgados mejor, trabajan siempre con brazos flexionados. Obviamente siempre tengo que empujar los hombros hacia abajo, por más que esté con los brazos extendidos. No se dejen caer, dejen aire entre las orejas y los hombros. Y para intentarlo vamos a volver al comienzo con las piernas flexionadas. Llegamos las rodillas al pecho y luego nos damos vuelta hacia atrás. Una vez superado brazos extendidos y piernas flexionadas, vamos a pasar a brazos extendidos y piernas extendidas. Esto es bastante más complicado, pero también se puede lograr con entrenamiento. Siempre tienes que recordar cuando trabajas con brazos extendidos que no se vengan los hombros hacia las orejas. Tienes que empujar y tiene que haber muchísimo aire en tu espalda y la espalda bien abierta. Y por último, una de las cosas más complicadas son las inversiones cambiando de lado con brazos extendidos. Nada es imposible y la técnica es la misma. Bajo y vuelvo a subir. Puedes utilizar un poquito de balanceo si necesitas al comienzo. Lo ideal es que no. Así que bueno, los invito a todos a que prueben todo este tipo de inversiones. Y que está bueno también. Depende de las necesidades de cada serie, uno pueda utilizar la inversión que necesite. Bueno Silvies, espero que este video les sea de muchísima utilidad. De verdad lo preparé con mucho cariño para ustedes. Así que me pueden contar acá abajo qué les pareció. Si conocían estas inversiones, por qué inversión van ustedes. No se olviden de darle like a este video y de compartirlo con sus amigos. Así esta familia se hace más numerosa. Como siempre, saben que los quiero muchísimo. Les mando un beso enorme. Y ahora les voy a estar con las fotos que suben a Instagram con el hashtag soy Silvide. Hasta la próxima. Estas son las hermosas fotos que ustedes subieron a sus redes sociales con el hashtag soy Silvide. Nos encanta compartirlas, así que muchas gracias por subirlas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.